NETZON El distrito va a servir Hay un cambio en mi país El 23 que llego aquí Con eso no nos vamos a votar Solo en candidato hay que elegir Popular este corazón Uno pa'l pueblo, dos pa'l unión Tres pa' que acepte la invitación De la unión, porque fue popular Yo votaré por el hecho Hombre serio Juguante a Ferrería lidera tu centro neto Yo si voy a apoyarlo El 23 entero a todos los populares Estamos con esos puestades Dime esos males Dicete la vieja cual ya trabajando Eso es así, poniendo a toda la gente A los populares Vamos a apoyar a nuestros representantes Por eso sí voto yo 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 El licenciado Nelson Torres Jordana Y pa'l 23 con él estoy yo Licenciado Nelson Torres, él es capaz de El 23 viene a rescatar y transformará nuestro distrito mano a mano contigo Yacobo, Ayanilla, Peñuelas y Ponce Regará por mí y por tu bienestar Estamos tranquilos con el licenciado Nelson Torres Siempre está pensando en nuestro pueblo Yo estoy aquí activado, respaldando los cien por ciento Y pa'l 23 te digo, vota, vota, vota Yo respaldo a Nelson, vota, vota, vota Y pa'l 23 te digo, vota, vota, vota Respaldaremos a Nelson, vota, vota, vota Y pa'l 23 con él estoy yo Vamos a rescatar el distrito con un verdadero líder El licenciado Nelson Javier Torres, papi I'm ready Hoy te digo, vota, 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 vot Trabajar para ayudarte Que si convence Lo ven empezaron a moverse Con Nelson corre a entregarse Sin despedirse A nuestro distrito va a entregarse Esto hay que empezar a envenezarse Papá que es fabuloso El distrito se verá sonroso Y no ver los anuncios engañosos Para la cámara yo corro No voy para allá con tu mendozo Al licenciado es que yo escojo Si votas por eso La paz y llegará Y por los populares Con Nelson estarán Antes del desastre El bar rescate Por eso es que el pueblo Por eso votará Y pa' la cámara Por ti es que va a trabajar La gente tranquila Porque Nelson se verá El fuego popular Cruzado es que ganará Y para el 23 con Nelson Vamos allá Y te digo votaremos Por el licenciado Nelson Nelson Torres El licenciado Que hay un nuevo seguro Go, 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 go El distrito El rey Con esos autores Vamos a votar Pa' que el distrito Tan es seguro Tan es seguro Con el licenciado Tu visión con futuro Por el distrito 23 Eres el sencidio Con el licenciado Todo el mundo cuenta Pa' que el distrito Tan es seguro Con esos autores Vamos a votar Pa' que el distrito Tan es seguro Con el licenciado Todo el mundo cuenta Pa' que el distrito Tan es seguro 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 Gracias por ver el video